Lo primero que tenemos que hacer es coger dos zanahorias que estarán previamente cocidas con el pollo y machacarlas con un tenedor Luego cogeremos el pollo que ya estará también cocido porque lo habremos cocido con nuestras zanahorias Le vamos quitando la carne del hueso y lo reservamos para después Luego cogemos nuestra picadora y vamos echando de a poco a poco el pollo para picarlo y que queden más pequeñitos los trozos Ahora os enseño como lo hago Mirad, lo voy a hacer en dos veces porque es mucha cantidad de carne Ponemos nuestra tapadera a la picadora y picamos la carne, este será el resultado He repetido el proceso dos veces, pero si tú tienes una picadora más grande, hazlo solo en una vez Ahora es el momento de echar nuestra carne picada en el recipiente donde teníamos nuestras zanahorias machacadas Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Ahora toca ir removiendo bien con ayuda de un tenedor para ir integrando los dos ingredientes Y después de este paso lo reservamos todo para después Ponemos una sartén al fuego y le echamos una cucharada de mantequilla También se puede hacer con aceite de oliva, pero en este caso a mí me gusta hacerlo con mantequilla Cuando la mantequilla esté caliente añadimos una cebolla entera bien pelada y bien picada finita Añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra si nos gusta Dejamos que la cebolla se vaya cocinando y se vaya pochando todo muy bien Luego haremos el siguiente paso Iremos añadiendo nuestra harina de arroz a cucharadas poquito a poco Esta nos ayudará a hacer nuestra bechamel para las croquetas Este paso es muy importante porque haremos que nuestra harina luego no sepa a crudo Cocinaremos nuestra harina hasta que cambie de color y esté cocida Y aquí os enseño que ya la harina está totalmente integrada, que está cocinada Y ahora será momento de echar nuestro caldo Así conseguiremos una rica bechamel Primero he echado un cucharón y luego un poquito más Así que en total he echado cucharón y medio de caldo Ahora dejamos que se vaya cocinando, que vaya hirviendo y se vaya integrando todo Poquito a poco, a fuego medio bajo De vez en cuando vamos removiendo y así nos aseguramos de que no quede ningún grumo Por cierto, no os preocupéis porque las cantidades que he utilizado en esta receta La dejaré abajo en la cajita de información Pasado un tiempo, ya nuestra bechamel estará hecha Así que ahora añadimos nuestra mezcla de carne con zanahorias Vamos removiendo para que todo quede bien integrado Y dejamos que se vaya cocinando a fuego medio bajo Cuando todo esté integrado te darás cuenta, porque este será el resultado ¿Veis? Ya tenemos nuestra masa de croquetas hecha Ahora solo nos queda echarlo en un recipiente para que vaya enfriando Para dejar enfriar esta masa sin que se reseque la primera capa Le ponemos un papel film, un papel de plástico de cocina Y así conseguiremos que no se reseque nada de nada Pues de esta manera dejamos que se enfríe a temperatura ambiente Y luego lo llevaremos a la nevera A mí me gusta dejar esta masa de un día para otro Y una vez que esta masa esté fría y que ya haya cogido cuerpo Pues nada, solo queda montar nuestras croquetas y freírlas Para ello vamos a necesitar lo siguiente Un recipiente donde echaremos nuestra harina de garbanzos A la cual le añadiremos un poquito de agua Esto será el sustituto del huevo Porque yo como no puedo comer huevo lo hago de esta manera Ya os lo enseñé también en otra receta La dejaré por aquí arriba por si os interesa Pero esta es mi sustitución de huevo siempre siempre que hago cosas fritas Una vez añadida el agua a la harina La vamos removiendo con ayuda de una cuchara o tenedor Vamos integrándolo todo hasta conseguir una textura que pareciese huevo Si vosotros podéis comer huevo porque no sois alérgicos ni alérgicas Pues saltaros este paso Y tenéis que hacerlo con huevo como se haría tradicionalmente Una vez bien removido todo esto Yo le echo unas gotitas de vinagre Tranquilos porque no sabrá a vinagre esta receta Es solo para quitarle un poco el gusto a esta legumbre Que es el garbanzo y que sabe muy fuerte Volvemos a remover todo muy bien Y ahora es el momento de añadirle una pizca de sal Cuando le añadamos la pizca de sal Volvemos a remover por última vez Y ya estaría lista nuestra sustitución de huevo Ahora en otro recipiente añadimos harina de arroz Que esta será la sustitución del pan rallado Aunque vosotros si queréis podéis hacerla como tradicionalmente se hace Con huevo y pan rallado Todo es en lo que podamos comer y lo que no Ahora solo nos queda montar nuestras croquetas Y pasarla por la sustitución de huevo Y luego a continuación por la harina de arroz Repetiremos este proceso hasta terminar con toda la masa Luego solo tendremos que calentar abundante aceite caliente en una sartén Y ahí freiremos nuestras croquetas Aquí os enseño como se están friendo mis croquetas Y aquí tenemos el resultado de nuestras croquetas fritas La verdad es que la foto no hace justicia a la pintaza que ha quedado Bien crujientitas por fuera y por dentro cremositas cremositas Están deliciosas Ahora podemos disfrutar de unas croquetas que no contienen gluten No contienen huevo y tampoco contienen leche Espero que os haya gustado esta idea Si es así dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal Dale también a la campanita para no perderte ninguna receta Nos vemos en la próxima videoreceta ¡Gracias!